Y ahora les presentamos el testimonio de una funcionaria pública a la que hemos denominado Alicia para proteger su identidad, sobre el impacto que tiene la crisis política nacional en el sector público. Alicia es una profesional que ha trabajado durante más de 20 años en el sector público y actualmente está laborando en el nivel de dirección de una institución estatal. Le preguntamos sobre el sistema de vigilancia política que existe en torno a los servidores públicos y cuál es la visión de los profesionales en el Estado sobre la salida a la crisis nacional. Y esto fue lo que nos dijo. Alicia, gracias por brindarnos esta entrevista para esta semana para conocer cuál es el sentir de los empleados públicos en el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No de nada. En la medida de lo posible, si podemos colaborar en algo, pues para eso estamos. Este miércoles se cumplieron cuatro años en los que Nicaragua ha vivido bajo un Estado policial con el derecho de reunión y el derecho de movilización prohibidos. Vos trabajás en una institución del gobierno desde hace más de 20 años. ¿Estas prohibiciones afectan de alguna manera a los empleados públicos? Yo diría que nos afectan más a los empleados públicos porque a nosotros desde hace muchísimos años nos vienen vigilando, no solo a nosotros, nuestras redes sociales, nuestros familiares, nuestros círculos. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién vamos? Esto inició desde mucho antes, desde el 2018. Claro, se incrementó a partir del 2018 y con la pandemia misma tuvimos una serie de restricciones. No podíamos decir que nos enfermábamos, que un familiar estaba enfermo del COVID, no podíamos ni siquiera protegernos al inicio de la pandemia porque se veía mal en las instituciones y porque podíamos sufrir represalias. Mire, muchos médicos y funcionarios que fueron despedidos durante la pandemia. Entonces, ha sido un tema más allá de lo político y mucho más allá del 2018. Yo diría que las funcionarias y los funcionarios públicos tenemos más afectaciones incluso que los particulares. ¿Cómo se ejerce esta vigilancia? ¿Quién la hace? Es el Partido Frente Sandinista, son las autoridades superiores del gobierno. ¿Y a qué lo atribuyes? ¿Por qué la vigilancia? A veces por las estructuras políticas del Frente en todas las instituciones. Antes eran los CPC, después CLS, ahora son V. Ahí hay una serie de cuadros que son a veces un poco fanáticos y ellos están pendientes de uno, de todo lo que hace. Pero también hay algunos funcionarios que tal vez no están en las estructuras orgánicamente, pero también están pendientes. Sin embargo, tengo que decir que estas personas suelen ser la minoría. La mayoría de los funcionarios públicos no están en esta dinámica. El problema es que son un poquito de cuadros fanáticos, pero hacen bastante daño. Y obviamente esto viene instruido desde las más altas autoridades. ¿Cuánto apoyo tiene entonces la presidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el gobierno? Cuando uno ve las marchas en que participan empleados públicos, funcionarias del gobierno o las expresiones en las que aparecen respaldando y agradeciendo las gestiones del gobierno. El apoyo mayoritariamente es obligatorio porque te anotan en listas, si vos no estás, si vos no vas, ya sos mal vista, ya podés sufrir represalias, ya podés no solo perder el empleo, podés perder otra serie de cosas, la libertad, hasta la vida misma. Entonces, una se siente coaccionada para participar, porque si no, uno sabe que tiene consecuencias. Así que el apoyo real que tiene el régimen es mínimo. Yo hablo con otras compañeras, con otros compañeros, y entre dientes sabemos lo que sentimos, que no estamos de acuerdo con nada de lo que está ocurriendo, pero no podemos decir nada. Y cada vez más, con ese cerco represivo, una tiene más temor de hablar, de expresarse, aún en los círculos más íntimos, porque uno no sabe quién puede filtrar alguna información y las repercusiones que eso podría tener. Pero el apoyo, insisto, es mínimo, absolutamente mínimo. Lo que está de por medio es el temor, es la represión, y esto es esa estructura de intimidación, que es lo que nos está afectando a todas y todos. Pero en un sector que también apoya abiertamente al régimen, la pregunta es, ¿son cómplices o la mayoría de los empleados públicos, cómo los describiría? ¿Son rehenes? ¿Son indiferentes? Hay unos elementos fanáticos que apoyan al régimen, justifican la represión, justifican las acciones que ellos toman, pero es un segmento minoritario, ínfimo. La gran mayoría de las funcionarias y los funcionarios públicos no estamos de acuerdo y nos sentimos rehenes, porque nos vemos obligadas a participar de estas actividades. De parte nuestra, de manera voluntaria, no. Es así que nosotras vamos a las actividades, nos tomamos fotos para que nos vean, las subimos a los grupos que hay que subirlas o las mandamos a donde hay que mandarlas, nos anotamos en lista y solo cumplimos y nos vamos. Eso denota que no hay un compromiso real. Somos rehenes de este sistema. ¿Vos estás trabajando en lo que podríamos decir el nivel superior de una institución del Estado? ¿Pueden los funcionarios públicos y los altos funcionarios públicos viajar fuera del país en libertad como otro ciudadano? No. En los últimos tiempos se está poniendo peor y ya no es solo a nivel de funcionarias o funcionarios de alto nivel que tienen restricciones para viajar. También nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos de casos de personas de nivel medio, de nivel técnico inclusive, y no solo los funcionarios, también las familias de las funcionarias y los funcionarios estamos sufriendo restricciones para viajar. Me he dado cuenta de personas a las que se les han negado hasta los pasaportes, se les han negado documentos para viajar y más allá de eso han tratado de salir por puestos fronterizos o por aeropuertos, les retienen, les devuelven y en algunos casos hasta les despiden. Todo eso ya se maneja internamente porque se vive en el día a día. Hay personas que se han logrado ir por puto ciego, algunas ni renuncian para no exponerse a que se sepa y a sufrir las eventuales represalias, sino que huyen y dejan tirada su liquidación porque creen que es un mal menor. Ahora sí, existe este malestar que estás describiendo por qué la mayoría de los altos funcionarios públicos siguen en sus cargos. Algunos incluso se retiran por distintas razones y son repuestos. Creo que el último caso de una renuncia, digamos, pública conocida de ruptura con el régimen fue el del ex embajador ante la OEA Arturo Maxfield, pero son muy pocos los casos que se conocen. Salir de una organización como el Frente es muy difícil. Es mejor que ellos te corran porque si no, uno se expone a represalias. Y hay mucho temor en ese sentido porque las represalias no solo van para una, sino también para la familia. Entonces hay demasiado temor de lo que puede imaginar. Si solo fuera a perder el trabajo, eso no sería la mayor dificultad. El problema es que uno puede exponerse a que la echa en presa o incluso hasta que pierda la vida. Mire lo que pasó con el alcalde de Iriamba. Todas y todos los que podíamos comentar vimos claramente que eso no fue un suicidio y era un mensaje claro de que el que se quisiera salir podía afrontar esas consecuencias. Entonces, uno no quiere exponerse a eso. Y alguien como Arturo Maxfield, que tuvo la valentía de renunciar, pero él estaba fuera del país con su familia. Entonces las consecuencias son mucho menores. Y uno que está aquí o las personas que estamos aquí, difícilmente vamos a poder hacer algo como lo de él. Sin embargo, si uno se da cuenta cada semana cómo van saliendo personas, cómo van renunciando semana a semana, una escucha esta noticia, aquella noticia de personas que una conoce y cómo van saliendo silenciosamente sin hacer mucha bulla y tratando de hacerlo de manera esquiva para evitar las consecuencias. ¿Hay algún conflicto ético? ¿Cuál es el límite para un funcionario en cuanto a mantenerse en el sector público viendo todo lo que está ocurriendo en el país? La mayoría de los funcionarios y funcionarios tenemos que trabajar, tenemos que darle de comer a nuestras hijas, a nuestros hijos. Y necesitamos el trabajo, por supuesto. Y si no podemos salir del país, peor. Porque si renunciamos, luego en la empresa privada no tienen la capacidad de absorbernos. Y también cargamos con el estigma de haber sido funcionarias públicas. Entonces no fácilmente vamos a conseguir un empleo. Por otro lado, claro que hay un conflicto ético. Pero lo que muchas hemos tratado de hacer es hacer nuestro trabajo lo más técnicamente correcto. Por un lado. Por otro lado, participar en lo estrictamente necesario, obligatorio, en las actividades políticas. Pero nos resulta difícil, como le digo, renunciar y quedarnos, no tanto por perder el trabajo, porque uno de alguna manera busca cómo emprender o cualquier cosa, sino por las otras consecuencias que eso podría representar. Y como le digo, podrían ir desde prisión hasta la muerte, en dependencia de la información que ellos consideren. Me refiero al régimen que uno podría manejar y que podría afectarle si uno se expresa. Entonces, por eso es que uno, sobre todo, se mantiene ahí. En los últimos meses, en los medios de comunicación independientes, se han publicado muchas denuncias sobre actos de corrupción en el gobierno, en la Dirección General de Ingreso, en la Dirección de Aduanas, en la Policía, en el Registro Público, en las alcaldías. ¿Quién está detrás de esta corrupción? Por desgracia, ya es un cáncer sistémico. Está en todos los órganos y si la cabeza está mal, todos los órganos están mal. Si la corrupción viene desde arriba y se está tratando de promover el cobro de impuestos injustos a la población, las arbitrariedades, la burocracia excesiva y el costo de la vida es cada vez mayor y una serie de situaciones que están dificultando la situación económica, pues eso va permeando y va promoviendo, va siendo un caldo de costigo para la corrupción. Y está generalizado a todos los niveles, desde lo más alto hasta lo más bajo. La gente se queja, me refiero a la población, se queja de que se le ponen trabas excesivas precisamente para poderles cobrar coimas, para poderles pedir algo a cambio de obtener un servicio que es público y que debería ser asequible. Sin embargo, muchas personas se amparan en que tienen un resguardo político, pues se aprovechan de eso para también obtener un lucro económico. No somos todas las funcionarias, no son todos los funcionarios, pero sí hay una gran cantidad de cuadros que están valiéndose de sus cargos para enriquecerse injustamente. Hace un momento hablaste de la vigilancia política que se ejerce sobre las funcionarias y los funcionarios públicos. ¿Cómo funciona esta vigilancia en tiempos de elecciones? Por ejemplo, lo que ocurrió en las votaciones del 7 de noviembre del año pasado. Bueno, se nos instruye que cuando vayamos a nuestros centros de votaciones y solo vamos a votar, que mandemos fotos de que estamos presentes en el centro de votación, que estamos ejerciendo el derecho al voto. Hay algunas uvas que llegan al extremo de pedir que tomen fotos cuando están en la urna, pero son algunos casos así como extremadamente fanáticos. Sin embargo, cuando menos te piden que tomes prueba de que llegaste a votar. Además, si uno llega al día siguiente a las elecciones sin el dedo manchado y a uno lo quedan viendo mal, y no digamos los rumores que han corrido de que marcan las boletas y de esa manera, de alguna manera, se pueden enterar cuál fue la intención del voto que uno depositó. O sea, hay todos unos mecanismos de control que ellos han establecido, levantan listas, y si uno no ha ejercido el voto a determinada hora, te están llamando, te están escribiendo, diciendo, mire, vaya, mire, haga esto. Te están dando seguimiento en todo el transcurso del día para garantizar que uno fue, se presentó y ejerció el voto a medida de coacción. Y en las elecciones de noviembre pasado hubo casos de gente que sufrió consecuencias por no haber ido a votar, gente que fue despedida o diferentes cosas. El hecho de que algunos militantes sandinistas que protestaron contra el dedazo para estas elecciones municipales en Jalapa y en otras partes, ahora están presos. ¿Qué impacto tiene esto entre los sandinistas, entre los empleados públicos? Es peor el impacto para quienes sienten dentro del mismo sandinismo, porque una estructura de origen militar como el Frente siente eso como traición, y la traición se paga con cárcel y muerte. Entonces, por eso le decía al inicio que las empleadas públicas, los empleados públicos, asumimos peores consecuencias porque ellos se sienten traicionados. Me refiero a los Ortega Morillo y sus estructuras. Y te la hacen pagar caro. Entonces, obviamente, cuando militantes sandinistas se rebelan ante la injusticia, ante las cosas que no están bien, pues asumen consecuencias graves y lo hacen de manera ejemplificante para que el resto de nosotras no se nos ocurra hacer algo como lo que ellos han hecho. Eso es lo que ha pasado con personas como Chimenoch. La persecución contra la Iglesia Católica, el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez y también de otros sacerdotes, la prohibición de las procesiones, la expulsión de las monjas de la caridad. ¿Qué se dice en el sector público sobre esta campaña de persecución contra la Iglesia Católica? ¿Hay gente que la respalda? No, por supuesto que no. La mayoría de los funcionarios públicos son católicos, o cuando menos cristianos creemos en Dios. Y por supuesto que no hay respaldo para estas cosas. Entre dientes, una puede medio comentar con alguna compañera, con algún compañero con el que tal vez tiene más o menos el mismo tiempo de conocerse en el Estado. Y cuando estas cosas ocurren, nos lamentamos y quisiéramos que las cosas cambiaran, quisieran que las cosas no fueran así. Y nos duele porque hiere nuestra fe, hiere nuestra identidad religiosa. Y sabemos que son injusticias graves que se cometen y que van a tener consecuencias, pero no podemos hacer nada. Incluso hay algunas personas que han considerado irse retirando poco a poco de ir a sus iglesias y tal, porque creen que hasta eso podría cargarles consecuencias. Entonces estamos en una situación de cada vez mayor cooptación de nuestras libertades, de nuestra conciencia. Y eso en algún momento puede generar una reacción y a eso es precisamente a lo que temen y que a esa reacción desde adentro les cueste más controlarla. Igual que en el 2018. En el 2018, si usted se fija, los sectores que se levantaron con más contundencia contra el régimen eran sectores que precisamente proveían del sandinismo y por eso los han atacado con mayor contundencia. ¿Cómo es el futuro del país con la presidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se autoeligieron en noviembre del año pasado por un periodo de cinco años? ¿Qué futuro tiene el país? Incierto. Ellos creen en este momento tenerlas todas por lo mismo, porque creen que el mundo entero está ocupado en otras cosas. Pero puede llegar un momento en que aquí mismo la gente se canse, hay una reacción y la comunidad internacional apoya cualquier reacción que sea aquí o simplemente la misma comunidad internacional se canse de todos los atropellos que estos señores cometen contra sus representantes, sus embajadores y venga una declive económica al país. Y todo eso nosotros lo vemos, lo sentimos. Tal vez en este momento no se siente tanto, pero tan es así que es lo que explica la fuga de tantos funcionarios y tantas funcionarias hacia otros países, hacia Estados Unidos, Costa Rica, etc., que se están yendo precisamente porque ven el panorama sombrío. Ven que si ahorita pareciera que el régimen se siente fuerte, pero en cualquier momento esa fachada, esa imagen se va a caer y las consecuencias las vamos a asumir todas nosotras. En este momento el poder en Nicaragua está compartido entre Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Existe alguna expectativa que esto pudiera cambiar en el sentido de que haya una especie de sucesión del poder de Ortega a su esposa o a alguno de sus hijos? ¿Hay alguna expectativa en relación a que si esto puede ser mejor o peor? Mejor definitivamente no. Peor sí. Es decir, lo que mucha gente opina es que una vez que Daniel Ortega muera ahí va a haber un conflicto de sucesión porque aparentemente no solo Rosario Murillo quiere llegar al poder sino también los hijos y pues por el estilo de mando de Rosario Murillo podría generarse una serie de fricciones no solo hacia afuera sino al interno del sandinismo con los combatientes históricos, etc. Sin embargo, pues si el ejército y la policía cierran filas alrededor de ella o de quien suceda a Ortega pues va a ser difícil porque el pueblo no tiene con qué atacarlos. En cambio ellos tienen los grupos armados de su lado y cualquiera que sea la dinámica de sucesión va a representar una situación de crisis que también la vamos a asumir todos los nicaragüenses tanto los que estamos en el Estado como los que están afuera. ¿Cómo ves vos como funcionaria pública o cómo se ve desde el sector público a la oposición de Nicaragua que hoy están sus líderes presos en la cárcel en el exilio o bajo persecución? ¿Hay alguna esperanza de cambio? Antes de que fueran encarcelados todos los candidatos sí había alguna esperanza porque habían algunos candidatos que tenían un discurso conciliador un discurso con propuestas con inteligencia y con capacidades pero en la medida que los encarcelaron y prohibieron que se generara un proceso electoral adecuado pues esas expectativas hicieron humo. Sin embargo hoy por hoy además de que no vemos del lado de la oposición un liderazgo claro con propuestas que pueda aglutinar a los diferentes sectores también preocupa a las funcionarias públicas a los funcionarios públicos que vemos en algunos sectores ataques gratuitos a una solo por ser funcionaria pública cuando tal vez una no ha cometido ningún crimen no ha robado no ha matado no ha hecho nada malo y de pronto una se preocupa porque puede asumir consecuencias en un cambio y no solo nos puedan despedir sino nos puedan también echar presas u otras cosas por el simple hecho de haber sido parte del Estado y el régimen mismo alimenta ese temor porque le conviene en la medida de que las funcionarias y los funcionarios públicos pudiéramos sentir un distanciado de cualquier liderazgo de oposición Daniel Ortega tal vez no se fortalece pero tampoco se debilita entonces entre más dividida esté la oposición y menos propuestas positivas hagan para aglutinar a quienes hoy estamos en el Estado o incluso a los mismos militantes sandinistas más difícil va a ser debilitar y votar al régimen como funcionaria pública vos tendrías la aspiración la expectativa de poder trabajar en el Estado después de la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Munir bueno yo llegué al Estado antes de que llegaran al poder Daniel Ortega y Rosario Munir y me mantuve ahí sirviendo al pueblo de Nicaragua como yo muchas y muchos y por supuesto que tendríamos la aspiración de continuar sirviendo al país después de Daniel Ortega y Rosario Munir yo creo que si llegara gente con sensatez y con visión de país podrían hacer evaluaciones al desempeño para determinar quienes tienen las capacidades técnicas profesionales y morales para seguir trabajando quienes no cometieron delitos etcétera etcétera quienes no atentaron contra el pueblo y puedan continuar trabajando que asuman sus consecuencias solo aquellas personas que realmente se hayan enriquecido ilícitamente que realmente hayan cometido actos de corrupción que hayan participado activamente en los actos de represión incluso internamente en contra de los mismos funcionarios públicos y en contra de la población en general este es el testimonio de Alicia una servidora pública que tiene más de 20 años de trabajar en el estado gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad y para ganar de la verdad y para ganar